Muy buenos nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinomi y os traigo un vídeo muy interesante a la par que divertido porque vamos a fusionar personajes de One Piece Así es, este contenido me ha salido por ahí por TikTok de repente y he dicho Madre mía, esto es graciosísimo, puede ser muy divertido, así que tengo que traérselo a mis nakamas Tenemos que disfrutar un rato riéndonos un poco viendo personajes de One Piece fusionados No os esperéis un gran resultado, vale? Os voy a mostrar la primera fusión que me ha parecido porque son aleatorias Aunque también puedes elegir tú Y es esta Dokyu más Apu y da esta cosa tan rara, esta cosa tan fea Y vamos, esto tiene pinta de ser un capitán pirata Pero vamos, que parece un no muerto de estos de Geekomoria Con la sombra y todo eso porque madre mía Este personaje en el mundo de One Piece daría hasta miedo Y este es el concepto nakamas Se me ha ocurrido hacer un montón de vídeos si este tipo de contenido os gusta Así que si dejáis todos un buen like, pues traeré un montón de contenido Si buscáis en Google vosotros One Piece Character Fusion Pues podréis ver esta página vosotros mismos y yo que sé Crear vuestras propias fusiones con los personajes que elijáis Porque podéis elegir O darle a random ahí abajo al botón para que se hagan random pues los emparejamientos A mí me ha parecido muy divertido y ya se me han ocurrido varias ideas Por ejemplo un vídeo de mezclando a Luffy con todos los Mugiwaras Por ejemplo Zoro con el resto de Mugiwaras Mezclar todos los villanos de One Piece Tipo Arlong con Crocodile Este con este y punto Arlong Yo que sé, personajes que sean graciosos Así que se me han ocurrido un montón de ideas gracias a esta página web La cual está muy currada la verdad, os recomiendo visitarla Y nada, que me parece un contenido muy divertido Así que vamos a ver unas cuantas fusiones aleatorias en este vídeo Dejad un buen like si os gusta este contenido para que traiga más Y todas estas ideas que os he dicho Así que nada Nakamas, vamos a comenzar Aquí ya habéis visto, tenemos a Docu con Apu Una cosa súper rara y fea Vamos con el siguiente Ay Dios mío, ¿qué es esto? Jody Jones Y Vankov, Nakamas Y el resultado sería Jokov Vale Qué bastada Quiero que veáis el resultado de Jody Jones y Vankov Jokov Y aquí lo tenéis, qué locura Creo que en esta página web no vamos a ver nada más horrible que esto Qué locura Nakamas Se ve la aleta Donde pone aquí la O de Jokov Se ve la aleta que la tendría ahí por debajo del pelo Por encima, claro Pero el nacimiento sería por aquí abajo En la melena esta que tiene Vankov Madre mía, qué cosa más fea Nakamas Os juro, voy a tener Voy a tener pesadillas con este personaje Qué locura Pues ya sabéis el rollo como es, ¿vale? Si por ejemplo dejásemos aquí a Jody Jones Y damos aquí a Random Solo en Vankov Cambiaría el personaje que es Jody Jones Con el que se fusiona, por ejemplo Boa Hancock Más Jody Jones Y el resultado sería Jokov Y sería esto de aquí Nakamas Una cosa bastante fea la verdad Pero no tanto como lo que era Vankov Vamos a mezclar otro con Jody Jones A ver qué sale Bellamy Bueno, a ver Aquí vemos la postura pues de Bellamy Del carácter que han utilizado De Bellamy La imagen que tendrían por ahí disponible Para fusionar Bastante fea Así que vamos a cambiar No ponemos a Jody Jones ni a Bellamy Y vamos a ver Qué otra cosa Random aparece por aquí Que nos pueda dar miedo Vale, tenemos a Inuarashi Con la Fit Nakamas El resultado ya os digo que Da un poco de miedo También es feo Aquí lo tenéis Inuite A ver, la verdad es que Hay algunos que salen pues muy raros O sea, esta persona O personaje O perro O lo que sea Pues ha salido bastante mal Esta fusión es un poco rara Y no me gusta para nada Vamos a ver otra Random Tendríamos a Diamante Con Monkey D. Garp Y el resultado sería D. Arp Y aquí tenéis a D. Arp Una cosa Super fea El traje típico parece Incluso un traje Los que utilizaba Doflamingo O Sanji Que simplemente es el traje de Garp Pero con los colores de Diamante Y eso rojo Bueno Una cosa bastante fea Que bueno Vamos a cambiar ya Porque tendríamos la fusión Bastante rara De Ivankov Y Luffy En cuarta marcha Vale Todas las mezclas Que habla de Luffy En cuarta marcha Aquí veis el nombre Ivankov Cuarta marcha Todas las mezclas De Luffy en cuarta marcha Pues van a ser bastante raras ¿Vale? El resultado sería este Una cosa bastante rara Pero es que claro Si coges el sprite Del carácter De esto de Luffy en cuarta marcha Pues todo va a salir raro O sea, vamos a cambiar a otro Por ejemplo Pues Apu En cuarta marcha Pues también va a ser súper raro Y no vale la pena Ver muchos de Luffy En cuarta marcha mezclados Molaría más ver A Luffy normal Pero bueno Vamos a cambiar completamente Porque tenemos a Satori Y a Mr. 3 Galdino Resultado sería Sadino ¿Y a qué lo tenéis Nakamas? Pues un personaje también La verdad bastante feo Que no es que Satori Ni Galdino Precisamente sean guapos Dos personajes que habréis visto Hace poco en mi vídeo Que subí el otro día De alturas de los personajes De One Piece Que han peleado con Luffy Del más pequeño al más grande Un poquito de spam Os lo dejo por ahí Por si se interesa En el que estoy colocando Todos los personajes Que se han enfrentado con Luffy Desde el más pequeño Que imagino que no sabéis cuál es Hasta el más grande Estos dos personajes Han aparecido en el primer vídeo Os recomiendo verlo Para conocer sus alturas de verdad Curiosamente creo que Estos dos median lo mismo Si no me equivoco Así que madre mía Vaya random pero bien hecho Y aquí lo tenemos Sadino Aunque decir que no era tanto asco Como el Jody Jones y Bancos Tenemos otra fusión Nakamas Jesús Vargas O Burgués Con Vergo Son dos personajes Que me llaman bastante la atención La verdad Dos personajes cuyo diseño me gusta Aquí vemos a Jesús Burgo Un hombre que podría ser bastante español También Y este es el resultado de Nakamas Con el arma de Vergo Esa cara de Jesús Burgués Mezclada con Vergo Que yo que sé Tiene una cabeza desproporcionada Completamente Mirad todo este pelo Mirad la barba Y vaya cabezón Tiene Jesús Burgo La verdad Entre este y Jody Jones Y Bancos Que no me acuerdo el nombre Jocof o algo así Pues vamos a tener pesadillas Ya os digo Si os gusta este tipo de vídeos Que están bastante graciosos Nakamas Ya sabéis Dejad un buen like Siguiente transformación Bellamy Más Marguerite Y es Belgerite Y es esto A ver Creo que no ha cambiado nada Salvo El color del sprite De Margarite O Margarita Como la queramos llamar Así que bueno No hay mucho cambio Vamos a otro Porque tendríamos a Basil Hawkins Al cual no estáis viendo la imagen No sé por qué no aparece Con Om Ya sabéis que Om Peleó con Zoro En el arco de Skype Una pelea bastante interesante La verdad Estuvo guay Y el resultado sería Basil Hom Y aquí lo tenéis Una persona bastante extraña Con el pelo de un Super Saiyan 3 Triste El color de piel de Piccolo Imagino que este es el Basil Hawkins Transformado con su fruta y tal Por eso se ve así el color de piel El arma de Om Evidentemente Aunque parece de Cracker La verdad Y yo que sé Un poco raro Pero tampoco me parecería tan raro Para el mundo de One Piece Eso sí La tez verde Pues es un poco raro ¿No? Pero bueno Que está divertido Nakamas Vamos a ver otro Aquí tenemos a Spandam Ojo Madre mía Con qué personaje han puesto Spandam Esto es horrible también Nakamas Con Momonosuke Y el resultado sería Nakamas Spandosuke Vamos a ver qué es Spandosuke Y aquí lo tenéis Nakamas Es Momonosuke Con otra paleta de colores Y que parece el cocodrilo Sacamuelas directamente Mirad qué pedazo de boca Le han puesto a Momonosuke Increíble Ahora forma parte del Cypher Ball Así que tiene esos colores blancos Ese sombrerito blanco Ese arma Que es Fangfri Usuario de Akumonomi también Y una cosa muy rara He de decir que Momonosuke Con este color Así en forma de dragón Queda bastante guay Y este color amarillo También que viene El personaje Spandam Pues mola La verdad No se ve tan mal Vamos a ver otro Nakamas Tendríamos a Orlumbus Ya sabéis De la tripulación de Luffy Bueno la tripulación no Ya sabéis De la gran flota de Luffy Por cierto Tengo otro vídeo Hablando de toda la gran flota Lo dejo por aquí arriba No hay más spam Y Caesar Clown El resultado Voy a flipar con la cara Su nombre sería Orlumsar Clown El nombre Pues bueno No está tan mal Orlumsar Suena como un nombre normal De One Piece Lo de Clown Pues de payaso Como Caesar Y este es el resultado Mirad esa cara por favor No sé que está haciendo No sé si está bailando flamenco Bailando no sé Estirando el psoas ilíaco Muy importante Y se ve Esa cara Nakamas Increíble Vamos a ver uno más Shepshead Y Shura Ya sabéis De las huestes divinas de Nell El resultado es Shepsra Un personaje que bueno Parece ahí normalito Le han puesto las gafas de Sol De El With It Pero bueno Un personaje normal Dentro del mundo de One Piece La verdad Vamos con esta mezcla Tan interesante Nakamas Entre dos super nuevas Uno es Apu Scratchman Apu Y X-Drake Ya os digo yo que el resultado No os va a gustar para nada Se ve muy feo Para lo que son estos dos personajes Los cuales pues yo que sé No están mal Y es Apake Apake Nombre yo que sé Tampoco tan raro ¿no? Pues el resultado es este Con una mano ahí de hacha Como X-Drake Utilizando sus armas Pero no sé Nakamas Esto no sé qué es Es muy raro Se ve feísimo la verdad Seguro que X-Drake con otro molaría Vamos a probar ¿Ves? Mucho mejor X-Drake y Treble Madre mía Treake O Treake O Treake O yo que sé Nakamas Mirad esa cara Que le sale a Treble Madre mía Junta al de Jodidons Creo que es de lo peor Que hemos visto hoy En estas fusiones de One Piece Que locura Nakamas Que cosas más feas Hay aquí Buah Vamos a ver A Inuarashi Mezclado con Zoro Zoro New pone O sea imagino que es el Después del Timescape Imagino que lo ponen así El resultado es Inuro Visualmente sería este Un Zoro morenísimo Calvo Pero con casco Con sus tres espadas Eso sí Eso se respeta Pero con un rabo aquí tieso Rabo de cola De perro Vale De Inuarashi Que las físicas no funcionan Y Vamos a ver otro de Zoro Venga Inuarashi no le ha hecho justicia Se ve muy feo Ahí Calvo Con el casco ahí En la nuca Vamos a ver otro con Zoro El cual Nakamas El cual sería Zoro Más Papug El cual es un pro Por eso se llama Papro Y miradle Zoro versión jamaicana Que le ha dado un poco el sol Pero no mucho Se ha echado crema solar Eso sí Mirad esa tez tan naranja Así rara El jamaicano Por el sombrerito este El sombrero Yo que sé De Papug Esa cara Nakamas Increíble Vamos a hacer uno más random Porque Esto es increíble Nakamas Y está muy gracioso Papro De mis favoritos Tenemos a Capón Bege Otro supernova Lo mezclamos con Kizaru Un almirante de la marina Un personaje muy poderoso De aquí tiene que salir algo guapísimo Estaréis pensando El nombre es Kazaru Ojo Kazaru tampoco está tan mal ¿No? Personaje de One Piece O yo que sé Un ninja de Konoha O un ninja de la aldea oculta de la niebla Tiene nombre de eso Kazaru Y el resultado os va a salir Pero que es esto Por dios No hace justicia Ninguno de los dos personajes Que es esto Nakamas Kizaru Con esa carita Que le han puesto aquí Con el sombrerito de Capón Bege Que parece un torero retirado O un fan del toreo Con 80 años Este no puede ser El último Me quedo con más sabor de boca Vamos a ver el último Venga Ojo que saldría Vivi Una chica mezclada con otra chica Que es Yewurly Bonnie Y el resultado sería este Vinny No Vinny de Vinicio Junior Obviamente de Vinny El de Real Madrid Pero Vinny Este es el resultado de Nakamas El sprite es el de Yewurly Bonnie Que hemos visto antes ahí cayéndose Entonces sale así Con el pelo azul La verdad es que Para ser el último que voy a hacer hoy Tampoco es muy interesante Pero Nakamas Ya os lo he dicho Un vídeo cortito Que creo que os puede hacer gracia Puedo traer mucho más de esto No me cuesta nada hacerlo Si os gusta pues lo traigo Ya sabéis como soy con vosotros Y me suelo portar muy bien Así que ya lo sabéis Portaros bien vosotros Dejad un buen like en este vídeo Y si veo que os gusta Y está entretenido Que yo también me lo he pasado muy bien haciéndolo Pues ya os digo Vamos a mezclar Jody Jones con el resto de billones de One Piece Yo que sé Jody Jones con Doflamingo Jody Jones con Arlong Aunque la mezcla de Jody Jones No ha sido muy bonita Y yo que sé lo dicho Luffy con el resto de Mugiwaras Chopper con el resto de Mugiwaras Se puede hacer de todo Dejarme vuestras ideas en comentarios También si queréis Y nada Un vídeo así improvisado Pero que creo que puede quedar muy gracioso Yo me he reído muchísimo Recordadlo Si os ha gustado Dejar un buen like Nakamas Os dejo por aquí la derecha otro vídeo Que creo que os puede gustar Además de dejaros por aquí La izquierda del botón Para que os unáis a mi tripulación Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas